Ahí lo tienen, el compositor uvetense José Javier Delgado, que acaba de estrenar este videoclip que ha grabado en Londres. Es un adelanto de su nuevo proyecto discográfico. Es tiempo de buenas noticias para este artista que, con una obra para orquesta anterior que publicó el año pasado, ha sido seleccionado para los Grammy Latinos. El próximo mes de noviembre sabremos si finalmente consigue este importante galardón. Magnífico sonido del piano que nos sirve de nexo para otros argumentos. Informativos. Enseguida llegan más noticias. Gracias por estar ahí. Que tengan una buena tarde. Gracias. 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 Gracias.